Bueno, voy cargado de ilusión por presentarme en Sedral, en la plaza Frascuelo, que es una plaza antiquísima, muy bien cuidada, muy bien restaurada y sobre todo con un ambiente taurino como las que más. Creo que va a ser una corrida histórica por varias partes, ¿no? Una porque voy a ser el primer extranjero que hace el paseillo en esta plaza, que va a ser mi presentación y mi despedida, algo que después de tantos años de carrera no es fácil que coincida. Tres causas muy especiales para una tarde en Sedral. Y sobre el toro serio, pues que me encanta, ¿no? Porque yo soy del norte de España, donde se venera la feria del toro, la feria del toro de Pamplona, la de Bilbao, y creo que sin el toro pues no hay fiesta. Creo que Sedral, con Guadalajara y con otras poquitas plazas son las que mantienen esa filosofía de la fiesta torista, ¿no? Donde el toro es el primer protagonista, donde el toro es el rey y se cuida mucho su terapío, su tamaño, su presentación en definitiva, ¿no? Creo que es una iniciativa bonita y desde luego yo la defiendo. Hola, soy Pablo Hermoso de Mendoza y quiero invitarles a mi última corrida en México, el día 3 de marzo, en Sedral, Plaza Frascuelo. ¡Gracias!